Pero pará, por favor, por favor, es serio. Furia, 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 vamos a furia. Bueno, ¿cómo estás? Bien, todo bien, ¿vos cómo andás? Bien, mucho trabajo, bueno, estás ahora con carajo. Claro, soy con carajo y bueno, también mucha gente me quiere conocer, así que a donde me invitan, nada, también les muestro un poquito de mí. ¿Qué tenés ganas de hacer, más allá de que estás ahora en el mundo del streaming? No, la verdad que soy una gran comunicadora, soy actriz, soy cantante, bailo, me gusta todo eso, así que las propuestas que se vengan serán bienvenidas. Tomaste como algo positivo la desvinculación con Telefe, fue de mutuo acuerdo, por lo que tengo entendido. Sí, exactamente, fue de mutuo acuerdo, los extraño un montón, extraño la casa un montón también, pero bueno, son proyectos que se terminaron, nunca pensé que iba a pasar todo esto, que es tan grande lo que es el tema mío de furia y toda la gente que me quiere. Yo creo que son etapas que se cumplen. ¿Cómo está tu relación con Laura Uffal, que era tu fan número uno? Y estuvieron ahí como unos días y vueltas. Claro, ella me contó que es periodista de espectáculos y que nada, que donde yo esté ya lo va a comunicar. El tema es que las previsas las doy yo, es lo que le digo. Pero no es una pelea, sino que nada, ella la verdad que se la revancó conmigo en afuera. Pero bueno, cuando son panelistas tienen que ser objetivos, no fanáticos. Habló de un unipersonal ella. Sí, justo lo nombra, algo que se estaba pensando y se estaba trabajando. Y bueno, nada, después terminó y se cagó, ¿viste? Y es como que nada, primero veamos si lo tenemos fijo o es certero o con fuerza que viene. Y si no, bueno, es mi pensamiento. Yo sé que la tele se maneja de otra manera. Pero bueno, Juli viene a cambiar un poquito el mundo, ¿no? Así que... ¿Escuchaste lo que dijo Cata sobre vos? No sé qué tipo de relación tienen. Criticó el hecho de que vos te hayas comparado en un programa con Maradona, con Evita. Dijo que ella sabía cómo eras vos desde antes, que ella lo avisó. No, quiero que entiendan algo también, que yo tengo mis amigos del pasado. Mis compañeros son participantes, no son mis amigos, somos compañeros de trabajo. Por ende ya no son mis compañeros. Soy un participante y a mí la gente me ve como un ídolo. Me encantaría que ella pueda ver en la calle cómo te paran, cómo me sacan fotos, cómo no puedo caminar. Así que nada, soy un ídolo. Le guste a quien no le guste. ¿Puedo hacer una cosa hermosa? Sí. ¿Puedes venir un minuto que estoy acá con furia? No, tranqui, ella. No, por favor, por favor. Te di una re nota, te di una re nota. Pero me gustaría que se lo diga a ella, por favor, sería hermoso. Está todo bien. Somos dos personas diferentes, yo soy una persona muy motivacional, ella es parte de los Chimentos, yo me digo otra cosa. Gracias, te amo. No me hagas esto. Te amo. Me gustaría que te lo... Ay, es que es una estrella. No puede compartir la cámara. Quise que... Nada, lo que me dijo sobre vos, que te lo diga acá un segundo, pero no quiso. Ah, no sé qué dijo, qué dijo. No, no. Ya se te olvidó. Ya fue como que nada. No, no explicas demencia, ¿qué dijo? Dijo demencia porque dijo que ella no quería hablar, que prefería no hablar sobre vos. Ay, bueno. Porque le conté que, bueno, vos te habías un poco burlado de que se compare con... ¿Y quién no se burla? Con Evita y con Maradona. ¿Quién no se burla? ¿Ahora qué onda? Cuando la ves adentro, ¿se saludan o no se saludan? No me interesa, no. No me interesa para nada, cero. Cero. Yo saludo a la gente que me parece copada. Vos, la gente copada. Yo, la verdad, gente que no me interesa, ¿para qué? Igual, respeto, si la tengo que si me la cruzo, la voy a saludar, ¿eh? No es que no la vean ahora, no. Pero si piensas, si se escapa de las notas conmigo, ¿quiénes son? Diría Moria. ¿Quiénes son? Mienten. Ay, qué lindo, qué lindo puterío, qué linda guerra. Me gusta. Interesante. Parece que furia pasada a la nota que le hizo como, ay, sos terrible, te amo. A nuestro notero Rodrigo lo puteó de arriba a abajo. ¿Tiene que agarrar los pelos? Sí. No, tanto no. No, tanto no. No, pero no tiene mucho. Paulita, Paulita.